Tu mujer es de la casa Y vota por tu favorito o favorita en el Open Talent Show 10 mil dólares en juego Que no me ha afectado lo de tu partida Pero es urgente que decirte hoy Preciosa te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo Óyeme y este domingo te espera una noche muy especial Desde las 6 de la tarde con Puerto Rico Gana Luego el especial musical Ellas Y al finalizar la gran final de Así Se Baila Mira esto Disfruta de un super domingo A las 6 te diviertes con Puerto Rico Gana A las 8 el especial del Banco Popular Y a las 9 la gala final de Así Se Baila Este domingo tú lo disfrutas con Telemundo Bueno y mañana sábado atención míralo ahí Puerto Rico Gana el show Va a estar mañana en el Coliseo Petaque y Guinan Arecibo Fiesta de pueblo de MMM En Tarima Domingo Quiñones Los Sabrosos del Merengue Y el show de Puerto Rico Gana a la 1 de la tarde En el Coliseo Petaque y Guinan Arecibo Y por la noche cogemos el helicóptero Y llegamos a las 10 de la noche El show de Puerto Rico Gana en la Navidad En el Cafetal En Parque Arturo Lluvera de Yauco Los esperamos allá a las 10 de la noche Ven con toda tu familia Puerto Rico Gana el show para el pueblo Yo voy a una pausa Vengo ya a este Puerto Rico Gana Saludos a Kemuel y a Diel Kemuel y a Diel Saludos papá Kemuel y a Diel Saludos